Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Euros diputados le exigen mayor firmeza a la Unión Europea en respuesta a la persecución religiosa y a los ataques contra la dignidad de Nicaragua. Un grupo de 24 eurodiputados demandó hoy a Joseph Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que la crisis que vive Nicaragua sea discutida por los 27 países miembros y que se apruebe un nuevo paquete de sanciones que de una vez por todas incluya a Daniel Ortega. Los eurodiputados reclaman a Borrell el cumplimiento de las resoluciones y comunicaciones que ha emitido el Parlamento Europeo en defensa de la dignidad y libertad de Nicaragua. Con las últimas acciones de Ortega, según los eurodiputados, se incumplieron las leyes al cancelar la personería jurídica de la Compañía de Jesús y bajo graves argumentos de fraude y terrorismo. El burro hablando de orejas, Murillo tacha a opositores de demonios por impulsar sanciones. La vocera del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, exhibió ayer la ira que le provocan las sanciones internacionales contra su dictadura, las cuales siguen siendo impulsadas por opositores. En su llamada telefónica a medios oficialistas, Murillo manifestó que sus críticos continúan mintiendo ante la comunidad internacional con el fin de promover más sanciones, las que calificó de agresiones contra el pueblo nicaragüense. En tanto, opositores respondieron a Murillo y dijeron que el verdadero plan diabólico son los ataques a la iglesia que ellos cometen. Cuando son victimarios y demonios, los que mataron, los que incendiaron, los que destruyeron, no son nicaragüenses que amen a su país o a su pueblo. Los que han levantado la mano contra Nicaragua y el pueblo nicaragüense, y aquí lo dice Moisés, indistintamente se vencieron. Porque ni pudieron ni podrán. Y dice Moisés Absalón Pastora, la desesperación de los llamados opositores dentro de Nicaragua y fuera de ella, expresada por la mentira del terrorismo mediático que fracasó totalmente, que esa desesperación es porque sabe que no pudo ni podrá. Y su reacción es motivada por una derrota cada día más evidente. ¿Y qué han hecho? Lanzar piedras al árbol que está dando frutos para la mayoría de nicaragüenses. Y ese es el bien común. Y la policía salinista secuestra a socióloga en Managua por su cercanía con feministas de la UCA. La policía orteguista capturó la noche de este lunes 28 de agosto a la socióloga activista Melva Damaris Hernández, de 54 años, y quien participaba en las marchas estudiantiles desarrolladas hasta el 2020 en el campus de la confiscada Universidad Centroamericana. Aseguró una fuente de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hernández se involucró en las protestas cívicas en el 2018. Era reconocida por su gran solidaridad. Siempre estaba pendiente de familias de presos políticos. Asistía a jóvenes que necesitaban medicamentos, comida o alojamiento. La socióloga siempre participaba en plantones, piquetes y cualquier acto de resistencia cívica. Por lo que cuando la UCA fue el único espacio seguro para alzar la voz contra la dictadura, no dudó en sumarse a dichas marchas, expresó la fuente. Y en otro orden de noticias, autoridades sanitarias identifican al exmilitar español que introdujo a Nicaragua al caracol gigante africano y lo acusan de traficante de animales exóticos. El español Pedro Sierra es señalado de ser quien supuestamente introdujo a Nicaragua el caracol gigante africano desde Costa Rica. El hombre que se presenta en redes sociales como exmilitar y fotógrafo ha sido denunciado desde septiembre del año 2022 por la Federación Canina de Costa Rica, ante el Organismo de Investigación Judicial de este país. En Nicaragua, los caracoles gigantes africanos fueron encontrados en el reparto Los Almendros, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera Amasaya, por lo cual el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria emitió una declaración de alerta fitosanitaria para ese sector. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante Miguel. Muchas gracias, Iris. El primer bateador que hay en estos momentos. Estarán frente a frente el veterano Omar Cisneros como Timonel y Moisés Flores, que está debutando como manager en la pelota nacional y dirige al conjunto de Estelí. El próximo sábado empezará la final. También comentaremos sobre la labor de Erasmo Ramírez, el pitcher de Tampa, que finalmente tuvo un encuentro en donde no permite carrera después de que la mala suerte lo estaba acompañando en los partidos anteriores. Jonathan Weisinger sigue metiendo el brazo, tiene ocho relevos consecutivos sin permitir anotación con el equipo de los Yankees y la posibilidad de Félix, el gemelo alvarado, que tendrá un combate eliminatorio ante un mexicano que se encuentra invicto y de ganarlo tendrá el chance de disputar título del mundo. Esto y mucho más en el programa de deportes de Darío Medios aquí en las redes sociales. Los esperamos. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque embajadora al servicio de Daniel Ortega en Colombia se reúne con senador que fue del grupo de las FARC. La embajadora de Nicaragua en Colombia, Milagro Surbina, se reunió ayer con el senador colombiano Julián Gallo, jefe de la bancada del Partido Comunes y exmilitante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Grupo guerrillero, amigo del dictador Daniel Ortega. Según publicó el senador en la red social X, la reunión tuvo como fin estrechar lazos de fraternidad y explorar vías de colaboración respetuosa entre ambos países. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero les recordamos que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Sidis Castillo y nos vemos en una nueva edición.